En el año 2014 CalPay presentó al mundo el OnePlus One, un dispositivo que supuso un antes y un después. ¿Por qué? Porque democratizó la gama alta, trajo especificaciones muy top a un precio por debajo de los 300 dólares y eso, la verdad, rompió el mercado. Bien, pues ese dispositivo, ya que OnePlus ahora pues ya ha subido de los 500 euros, ha perdido un poco ese halo de gama muy alta, precio muy económico, ese OnePlus One se ha reencarnado en este Pocophone F1, tenemos un terminal con algunas especificaciones bastante top, de hecho de lo más top incluso del mercado, a un precio bastante económico, tan económico como precio oficial, 329 euros en la configuración más básica, que de básico tiene más bien poco. Me lo habéis hecho ahí un chiste, lo he estado probando en profundidad, con muchísimos juegos, en un uso diario y he sacado mis conclusiones que voy a reflejar en este análisis. Vamos con la intro y comenzamos. Obviamente para ofrecer estos precios tan ajustados tienes que recortar en bastantes apartados. Uno de ellos es en el tema del material a utilizar, el plástico por normas general es más barato que el cristal y que diferentes metales como por ejemplo el aluminio que es el que se suele utilizar más. Pues sí, en terminales de plástico, esto no quiere decir que sea malo, ni muchísimo menos. Tenemos una única pieza, eso sí, porque alguna persona me había preguntado si se podía extraer, o sea, sacar e intercambiar, salvo que quites los tornillos, no se puede sacar la tapa, tenemos plástico, tanto por delante como por detrás, es decir, por delante, además suena, no tenemos una pantalla de cristal, por tanto digamos que será un poco más resistente a caídas, aunque se podrá romper igualmente. Bien, tenemos plástico y diferentes elementos en sus laterales, en la parte de arriba y en la de abajo. En la parte izquierda, por ejemplo, tenemos una bandeja donde vamos a poder insertar dos tarjetas nanoSIM o una tarjeta nanoSIM y una tarjeta microSD. Tienes que escoger configuración, no puedes tenerlo todo a la vez, hubiera sido ya un puntazo. En la parte de arriba tenemos un elemento que ya vemos en casi todos los dispositivos, es decir, un micrófono que nos ayudará en labores de cancelación de ruido y una cosita que se está perdiendo en la gama alta, incluso en Xiaomi. De hecho, me sorprendió bastante que viniera con esto. Bueno, me sorprendió hasta cierto punto, pero yo creo que estamos empezando a ver cómo el Jack 3.5 se quita en teléfonos caros. Este teléfono, si hubiera costado 500€, no hubiera tenido Jack, pero como cuesta 330€, sí que lo tiene. El caso es que, contad con esto, aunque ya os digo que el sonido no es espectacular. No es un sonido de gama alta, ni con Jack ni con los altavoces, porque ya os cuento luego, tiene dos. En la parte de la derecha tenemos unos botones que curiosamente están construidos en metal. Botón de bloqueo y encendido-apagado, subir-bajar volumen. Funciona muy bien, tienen un recorrido perfecto. Me ha gustado bastante, además, en estos precios no suele ser algo que destaque. En este caso, sí. En la parte de abajo tenemos algo bastante simétrico. Altavoz, micrófono y el USB de tipo C. Altavoz, sí. Luego delante tenemos otro. Con esto tenemos un doble altavoz. Habéis visto cómo se sumar. Eso sí, no esperes un audio espectacular. Cogea un poco, suena enlatado, al volumen máximo digo. Suena un tanto enlatado, metálico. No es un audio top. Esto, obviamente, lo podrás comprobar si lo tienes delante. Yo voy a intentar acercaros esto de la mejor forma posible con una grabación. Si pasamos a la parte de atrás, tenemos un apartado donde también se ha recortado un poco. Es en el tema de las cámaras. Tenemos dos. Una de 12 megapíxeles con un focal partido 1.9 y otra de 5 megapíxeles con un focal partido 2.0. Cuando digo que se ha recortado, obviamente, quiero decir que no puede rivalizar con los gama alta más caros. Esto quiero que lo tengáis todos en cuenta, pero es lo que esperábamos. Eso sí, por este precio no vayas a buscar nada muchísimo mejor. Quizás podrás rivalizar con algún que otro dispositivo, pero la verdad es que se pone muy a la cabeza en cuanto, por ejemplo, fotografía nocturna, donde vamos a poder tener, incluso en condiciones de luminosidad muy deficientes, unos resultados más que aceptables. También tengo que decir que nada más sacarlo de la caja y empezar a probar la fotografía nocturna, notaba que le faltaba un poquito, le faltaba algo. Tras dos o tres actualizaciones, la verdad es que ha mejorado muchísimo y salvo que seas muy, muy sibarita, no vas a hacer fotografías nocturnas, bueno, salvo que las condiciones sean muy malas, realmente deficientes. Sí que me ha llamado la atención la estabilización electrónica, que no óptica, en vídeo. Me ha gustado muchísimo, o sea, estabiliza de una forma que, repito, me ha sorprendido una barbaridad, no esperaba algo así. En cuanto a la cámara selfie, para ya ir finalizando, tenemos un sensor de 20 megapíxeles con un focal partido 2.0 y nos encontramos lo mismo que en el resto de dispositivos, incluso también de la competencia, con estos sensores de tantísimos megapíxeles. Se queman las fotos en algunas ocasiones. Sale todo muy blanco, sale todo muy sobreexpuesto. Esto sí que es verdad que se puede mitigar con algunos truquillos, quitando el modo belleza, intentando que no te dé el sol directamente. Pero bueno, de todas formas, sigo notando como sale todo como muy blanquito, para que me entendáis. Pasamos a la parte frontal y nos encontramos una pedazo de pantalla. Pedazo de pantalla en cuanto a tamaño, quizás no tanto en calidad. Aquí se nota también como han recortado un poquito. Tenemos un panel de 6,18 pulgadas, con resolución de 2246 x 1080 o Full HD Plus, con tecnología IPS LCD, 403 puntos por pulgada y protección Corning Gorilla Glass de tercera generación. Una generación ya pues un poco más antigua. De hecho, creo que es de 2013, 2014. No es una mala protección, pero que sepáis que no tiene 4 o 5. Bien, ¿qué tal se ve la pantalla? En exteriores se nota que le falta un brillo. En este caso no superamos los 500 nits. Si tienes el brillo al máximo y te está dando el sol, pues haya plomo, incide de forma directa, vas a notar como no vas a ver correctamente todos los elementos. Eso en ese caso puntual. Por norma general, la pantalla, incluso bajando un poco el brillo de lo que es el máximo, pues se ve perfectamente. Tenemos una temperatura del color correcta, aunque en Miui se permite de alguna forma ajustar un poquito esto. Nos sale una bolita y podemos ir moviendo para ajustar la temperatura de la pantalla. A mí me parece una pantalla bastante buena, más teniendo en cuenta el precio que tiene. En cuanto al táctil, sí que he notado que no tiene esa agilidad que notamos en dispositivos como el Mi Mix 2S, como el Mi 8, pero obviamente son teléfonos que cuestan 200 o incluso un poquito más. Vamos a pasar ahora al que creo es el mejor apartado del dispositivo. Bueno, al que creo y al que realmente es el mejor apartado. El hardware. Tenemos, aquí no hay discusión posible, uno de los mejores hardware que podemos encontrar a día de hoy, tanto en versiones como en que los componentes son de lo mejorcito. Una cosita, cuando se hizo la presentación y también en un box nos comenté que tiene una headpipe, es decir, un sistema de refrigeración y funciona. Le he dado caña con juegos bastante exigentes, lo vais a comprobar ahora. Y el teléfono sí que es verdad que he notado que puntualmente se podía calentar en la zona del microprocesador un poco, pero vamos, nada que ver con otros dispositivos de varios cientos de euros más. La verdad es que funciona bastante bien. ¿Qué nos encontramos en su interior? Tenemos el mejor microprocesador de Qualcomm hasta el momento, hasta la fecha, el Snapdragon 845. Ya sabéis, 8 núcleos, 4 hasta 2.8 GHz y otros 4 a una velocidad de reloj de hasta 1.8 GHz. Y luego tenemos varias versiones, 6 GB de RAM con 64, 128 de almacenamiento y una versión más top con 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento. Esta versión de momento no va a salir fuera de países o mercados muy concretos como por ejemplo el Indio. Es de Kevlar, no es de plástico y obviamente pues va a costar un poquito más. A occidente nos van a llegar las versiones de 6 de RAM con 64 de almacenamiento y 6 de RAM con 128 de almacenamiento. Recuerda, muy importante esto, puedes ampliar el almacenamiento hasta 256 GB extra con una tarjeta micro SD. Pasando ahora a la conectividad, tenemos casi todo lo que tiene un gama alta, aunque hay una pequeña, digamos, decepción, pero también tenemos algo que la gama alta en casi todos los fabricantes ha perdido. Así que tenemos una de cal y una de arena. Conectividad, Wi-Fi, AVGNAC de doble banda, Bluetooth 5.0, Wi-Fi Direct, APTX HD para el audio, AGPS, GLONASS, BDS, radio, FM, si este es el apartado que normalmente la gama alta digamos que no suele tener, aunque por contra no tenemos, y esto a mí me ha dolido muchísimo, no tenemos NFC. Tener 4000 mAh de batería ayuda a tener una autonomía buena, pero es que además va unido a un software que en este caso es Miui, que se ha aligerado un poquito, se le ha puesto un launcher llamado Poco Launcher. Bueno, se ha modificado de cierta forma para quitar todo aquello que no se necesitaba y ofrecer algo un poco más pulido, un rendimiento todavía mayor. 4000 mAh de batería con Quick Charge 3.0 de Qualcomm. Se carga en más o menos, no llega a dos horas, quizás una hora y 50 minutos, lo cual está bastante bien. Bien, pues es de largo y contando con el Note 9, hablo de mi uso, luego ya si hay pruebas por ahí, hablo de mi uso, es el dispositivo de este año con el mejor rendimiento a nivel de autonomía. Me ha llegado a durar casi hasta el segundo día, dando un uso muy extremo. O sea, el primer día sin casi ningún problema, llegaba con un 40 o 45% a final del día. Y repito, dando un uso extremo. Y el segundo día a media tarde lo tenía que poner a cargar. Esto normalmente no me suele pasar, y menos en la gama alta. Así que en este caso, bravo, Pocophone. En el apartado del software no me voy a parar mucho, porque realmente es muy 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 con alguna ligera modificación, sobre todo a nivel de launcher. Tenemos cajón de aplicaciones, cosa que digamos que es una novedad. Como que nos cataloga las aplicaciones por comunicación, entretenimiento, fotografía, herramientas, etc. También podemos poner una serie de colores, una serie de ajustes en el launcher, y bueno, vemos pequeñas modificaciones dentro del menú de los ajustes. Pero si bajas la cortina de notificaciones y ves las mismas notificaciones o los Queer Settings, los ajustes rápidos, como si accedes a prácticamente cualquier lugar del sistema, vas a ver que está muy basado en Miui. En Miui 9, por cierto. Va a recibir Miui 10, basado en Android Pie, antes de que termine el año. Ellos dijeron el Q4, es decir, el último trimestre del año, octubre, noviembre, diciembre. Y desde que lo tengo he recibido, no sé si han sido tres, creo que han sido dos actualizaciones, y que en una semana ya he recibido dos actualizaciones, habla de que está siendo bastante mimado por parte de Xiaomi. Y ya vamos a finalizar con el tema del precio. Yo creo que aquí, pues tampoco hace falta que comente mucho más. Es uno de los dispositivos, realmente no sé si llamarlo gama alta o decir que es un gama media con un microprocesador de gama alta. Bueno, digamos que es el dispositivo más equilibrado por este precio. Aunque tiene un duro rival, que es el Honor Play. Os voy a dejar una encuesta, si os apetece ver una comparativa. También usaré la misma pregunta ya de forma más directa en el análisis del Honor Play, que supongo que subiré a finales de la semana. En definitiva, un dispositivo muy, muy, muy recomendable. Obviamente vais a ver algunas cositas que están surgiendo en los foros, como por ejemplo el tema de las notificaciones. Hay gente que no le gusta o no le termina de encajar o ve que hay ciertos errores a la hora de notificar todas esas cositas por parte de las aplicaciones. Esto supongo que poco a poco se va a ir solventando. Pero así en general me parece que no tiene un fallo muy grave que me haga deciros que no penséis en su compra. Me parece un terminal muy recomendable, aunque obviamente no es para todo el mundo. Lo vamos a dejar por aquí y si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar a like, dejadme vuestra opinión en los comentarios y suscribiros para no perderos absolutamente nada. Nos vemos en próximos vídeos aquí en Android Ayuda, porque soy aquí de gafas y prometo hacerlo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!